Hoy el restaurante de Abrono Sur Mare se convierte en Hollywood, porque vamos a tener hoy unas actuaciones preciosas de unos grandes artistas, la familia, como ellos ya, bueno, todo el mundo es conocido, lo conoce, bueno, yo que sé, el extranjero más incluso, porque vienen muchísimos aquí, muchísimos extranjeros que se quedan siempre con ese buen sabor de boca, aparte de la gastronomía del lugar, que repiten y repiten. La verdad es que es una maravilla la puesta en escena. Hoy son temas de películas muy, muy, pero que muy conocidas. Y me va a hablar, vira a ser eso, en representación de todo el equipo, de esta gran familia, para que nos cuente un poquito más cómo va a ser el espectáculo que va a tener lugar en pocos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Hollywood, pero bueno, con vestuario. Hollywood total, una maravilla, porque hacemos un recorrido desde los años 50 con el cine blanco y negro y todo esto, pues hasta nuestros días, pasamos por todos, así, a nuestro modo, con nuestro estilo. Y bueno, espero que les guste, yo creo que sí. Las películas son realmente para todo el mundo, ¿no? Son temas de recordar de cada momento, ¿no? Porque esta pareja que iba, como tú dices, el año 50 al cine, que iba a la fila ahí de los mancos, todo eso, ¿no? Y esas películas tan bonitas, ¿no? Llenas de ternura y con unos temas tan fantásticos, pero luego, claro, está la parte musical, que todas la tienen. Y es lo que cuando... Esa es la que nosotros le hacemos realmente nuestro tributo personal, ¿no? A toda esa parte musical con esos temas maravillosos que todo el mundo conoce, porque son, bueno, famosísimos en el mundo entero. Y nosotros queríamos hacer este tributo a Hollywood porque nos encanta el cine y nos encantan los temas, las grandes bandas sonoras, los grandes temas del cine, ¿no? ¿Qué es lo que es, por ejemplo, vosotros que estáis tan acostumbrados y así tanto espectáculo, ¿no? ¿Cómo veis la reacción del público, no? Según los temas que estáis vosotros cantando y estáis caracterizados de esos personajes de esa época, ¿qué reacción ves en el público? Pues la verdad es que a la gente le encanta, porque repiten y repiten. Fíjate que este espectáculo ya llevamos un año haciéndolo. Es verdad que no lo hacemos muy a menudo, lo hacemos cada X tiempo. Y además siempre lo renovamos, que es nuestra tónica en todos nuestros espectáculos, ¿no? Para que no, la gente no se canse y siempre tenga sorpresas. Pero que repiten, la gente viene y le encanta y ponen unas caras de sorpresa y la verdad que es muy bonito, es muy gratificante verles cómo disfrutan en la silla, ¿no? Este tema son los más pastantes, los que siempre el público os lo demanda y os lo piden, porque a lo mejor pensáis, bueno, hoy vamos a quitar ese, vamos a poner otro, vamos a quitar dentro del horario que tenéis de actuaciones, pero ¿cuáles son los que siempre tienen que repetirse porque el público os lo demanda? Pues hay temas como, por ejemplo, el de la película Casa Blanca, que a la gente le encanta. No sé, el guardaespaldas, bueno, es que eso es un clásico maravilloso que le gusta a todo el mundo. Titanic, de la película Titanic. Y bueno, pues ahí, esos digamos que son como las grandes columnas del espectáculo, ¿no? Que por más que la queramos quitana, la gente te lo pide, la gente te lo pide. Incluso una película que se actualiza, ¿no? Como la gente 007, con otros artistas, con otros actores. Exactamente, sí, hacemos un mix en homenaje a 007, que consta de tres canciones y son tres, porque claro, 007 se hace desde hace un montonazo de años, desde los años 70 ya se empezó a hacer el 007, hasta nuestro día, ¿no? Entonces lo que hacemos ahí también es un pequeño repasito, desde el principio hasta las últimas, hasta las últimas de 007. Vamos a tener espectáculo por todo lo grande, porque son muchos los temas, porque lo hacéis en dos pases, todos diferentes, con vestuarios distintos, que vosotros mismos... Ahí tocamos más de 30 temas de diferentes películas, lo que pasa que sí es verdad que algunos no son completos, porque si no, sería muy extenso. Entonces hay partes que son como, le llamamos mix, que por ejemplo el de 007, pues son tres temas del 007, pero son... están recortados, no dura lo que dura cada canción, porque si no esto sería interminable. Pero hay como 30 y tantas o 40 películas de las cuales tocamos temas diferentes. Siempre llenáis, donde quiera que estéis, bueno, aquí en esta casa tan fabulosa, que queremos tanto a Giuseppina y al señor Bruno, pues siempre llenáis también, y que bueno, estamos encantados de estar aquí con todos ustedes, y además esperando, que ya estamos en la cuenta atrás para que empiece el espectáculo. Sí, eso es. ¿Por qué no adelantamos, ya que estamos en acción, por qué no adelantamos, cuándo serán los próximos espectáculos que van a tener lugar aquí en Bruno Surmario? El próximo espectáculo se hace el miércoles, todos los miércoles hay espectáculos. También hay espectáculos los viernes y los sábados, ¿vale? Y los domingos. Tenemos un calendario de espectáculos donde vienen todos. Entonces, el próximo miércoles tenemos un show que es un homenaje, un tributo a Beatles. Y os lo recomiendo porque de verdad que los chicos lo hacen genial, y también se recuerdan temas de toda la vida, y se hace un ambiente precioso aquí. Este es el próximo que hay el miércoles. Y luego tenemos, pues que todos no lo recuerdan, ¿no? Sé que es este el próximo de Beatles, pero hay un montón de sorpresas, hay un montón de espectáculos. Entonces, si quieren verlo, les digo lo mismo que el otro día. Métense en la página web de Bruno, y ahí pueden ver todos los espectáculos. Pero claro, yo me sé algunos, pero todos no. Bueno, pues ya sabéis, a mirarlo, y el que más interese... Es de Beatles, eso sí lo sé. Y además, una cosa muy interesante, que siempre nos dice la señora Giuseppina y el señor Bruno, que no es que haya un menú concertado con un precio, sino que la gente come lo que quiere, abre su cartita y elige lo que quiere, y no se le obliga a nadie a... Normalmente es así, aunque normalmente es así, esa carta, cada uno elige lo que quiere. La semana que viene es como algo especial, hay un menú, pero se va a hacer como algo muy especial, excepcional. Normalmente es a la carta. Pero esto también lo pueden ver en la página web, se lo explican todo. Pues enhorabuena por vuestro trabajo, que soy formidable, y que, bueno, ojalá vengamos muchas veces a disfrutar de estos momentos. Eso espero yo, que no paremos, que no paremos. Gracias por atendernos, Pilar, gracias por todo. Gracias a vosotros, de verdad, gracias. 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 Here we go. Gracias. 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 Gracias.